¿Ha sentido tensión, ansiedad o le cuesta conciliar el sueño? Pruebe con estos ejercicios sencillos de desactivación fisiológica que puede practicar en cualquier momento y que solo requieren de su disposición y unos pocos minutos. Comience por establecer una respiración diafragmática, es decir, inhale y exhale haciendo uso de su abdomen, intentando mantener un ritmo estable y tomando conciencia de no mover los hombros o la caja torácica. Esto ayudará a mejorar la oxigenación y aliviar tensiones musculares. Ahora bien, continúe por la relajación muscular progresiva, una técnica que permite reducir la activación general del organismo mediante una serie de ejercicios de tensión-distensión de la musculatura esquelética. Comience por los músculos faciales en orden descendente de la siguiente forma. Traiga la tensión sobre su cuerpo y comience por la frente. Para tensarla, hay que tirar de las cejas hacia arriba de manera que se marquen las arrugas. Relaje la frente dejando que las cejas vuelvan a su posición habitual. Continúe por el entrecejo. Para tensar, hay que intentar que las cejas se junten una con la otra. Se deben marcar unas arrugas encima de la nariz. Relaje nuevamente. Continúe por los ojos. Debe tensarlos apretándoles fuertemente y luego relaje aflojando la fuerza, manteniéndolos cerrados. Ahora bien, pasando la nariz, debe arrugar hacia arriba y destensarla suavemente dejando de arrugar. Luego continúe con la sonrisa. Fuerza la sonrisa al máximo posible apretando los labios uno contra el otro al mismo tiempo. En cuanto a la lengua, apriete con fuerza la lengua contra la parte interior de los dientes de la mandíbula superior. Luego afloje lentamente. Siga con la mandíbula. Apriete con fuerza la mandíbula inferior contra la superior, notando que se tensan los músculos situados por debajo y hacia delante de las orejas. Y para finalizar, siga con los labios. Extienda los labios hacia afuera y después apriételos fuertemente el uno contra el otro. Inhale y exhale tranquilamente para finalizar el ejercicio.